Yo, de San Luis, arrancando un martes, acá medio complicado en el trabajo, pero bueno, siempre a ponerle la mejor cara. Un saludo para toda mi familia, para mi viejo Guillermo Funkel, y para vos, Wada, mi amor. Buen día, dale, arriba, buen martes, buenas vibras, dale. Buen día, perritos. Vamos, que se puede. Ey, Sofí, vamos, arrancamos con todo. Dos de cinco, dos de cinco, vamos, vamos, que se puede. Abrazo grande. Buen día, perros, que tienen una hermosa semana, que no perdamos la esperanza de que Argentina va a salir adelante. Un abrazo guiante para todos, cara de Chicago. Hola, perritos, acá estamos comenzando la semana para comenzar y ir a la escuela. Chau, pasen muy bien y no se peleen. Chau. Soy Sofía del Calafateo. Chau. Buen día, perritos. ¿Cómo les va? Ana María de Rosario los saluda. Beso para todos. Chau, chau. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Ferro de la Calle. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sofía María Martínez? Hola, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda, Cande? Súper bien. Bien. ¿Cómo está, Evelyn? ¿Vos sabés que una me dijo... Una amiga... Súper bien. ¿Vos sabés que...? Sí. Una amiga me dijo... Ey, vos, amate. Y acá estoy, amate, esperando el termo. ¿Lo tenés, Lugo, al final para traérmelo? Eso. Amate. Nos miramos, Naxito. Bien, bien, bien. Bueno, Harry está ahí impactado con la noticia de Iorio. Bunker Messi no les remo mucho al principio del programa, porque estoy como acomodándome. ¿Tienes acomodarte afuera? Creo que sí. ¿Anda, anda? ¿Tienes sentido? Sí, creo que sí. Harry era muy, va, era fanático, le gustaba mucho a Ricardo Iorio. Sí. El Fimetal, ¿no? Esperá. Hermetic, ¿qué? Perdón, porque creo que es importante aclarar. Te aclará. Es un personaje... Sí, es un personaje muy polémico. Que se ha desdibujado mucho con el tiempo. Bueno, él se... Él mismo. No, no, él se ha... Lo digo él. Él se ha desdibujado a sí mismo mucho con el tiempo. Es un personaje del que yo acepto con todas sus contradicciones, con todas sus miserias, porque la banda que más me gusta de heavy metal argentino, la segunda banda que más me gusta de heavy metal argentino y la tercera banda que más me gusta de heavy metal argentino son él. Claro. Que son B8, Hermética y Alma Fuerte. O sea, nada, se murió un pedazo de cultura que para mí es muy importante. Bien. Gracias. Ahí está. Tremendo. Y bueno, está impactado, entonces no sirve tratar de... Sí, lo vio recién, nada más lo viste. En la tele ahí... Y fue hace... Por lo menos la noticia salió ahora. Tremendo. ¿Se sabe qué? No. 61 años, además, muy joven. Sí, por eso. Paro cardíaco. Paro cardíaco. Bien. Ay, boludo. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Por eso hay que disfrutar. Él aquí y él ahora. No, bueno, son esas noticias que te sacuden también, no sé. Como que estamos tomando un café cualquiera en el desayuno y mirás para allá y te encontrás con ese cachetazo también. Qué días fuertes, ¿eh? Qué locura. Qué días movidos. Sí. Sí. Intensos. Igual, sí. Estoy pensando en toda la gente que compró el electrodoméstico el viernes, pensando que hoy iba a salir el triple, no sé qué. Y bueno... No, en muchos casos pasan. Pero aumentó. Sí, como la nasta. Hoy salió un oyente marido. No, porque todo iba a aumentar, pero el miedo era que gane mi ley, que el dólar... Sí, es verdad. Eso también. Todo eso era el miedo. Pero salió un oyente, Mario Donnell, que para mí estuvo muy acertado. Leo, no sé si lo tenés. Pero dijo algo así como, tenés que comprar ahora porque se viene el aumento, no importa cuando escuches esto. Es verdad que es así. En definitivo es así. Es que, te juro que es así. Me acuerdo, yo tenía un compañero que decía, no, no, en febrero te decía, estoy comprando todo el regalo de la Navidad. Sí, me acuerdo. Se va a aumentar. Y aparte... Se va a aumentar. Y hay un punto donde vaya el chiste, vos sabés que en Navidad vas a regalar cosas y sabés a quiénes sí. Comprás en febrero, te arrasa un montón de plantas. Pasa que yo juego al amigo invisible con mi familia. ¿Cómo sé quién me va a tocar? Me toca a Danito, que es el novio de mi mamá, que tiene 70, es una cosa, me toca a mi hermana de 30. Le cambiás el de 30, compras para 70, para 30, para todo lo mismo. Siempre hacen eso. Un regalo. Ah, porque es un regalo. Un regalo, nada más. ¿No es un regalo de Navidad? ¿Y vos recibís uno solo también? Sí, uno solo, pero yo puedo recibir, si quieren, de ustedes, tal vez, de mi pareja, tal vez, de mis amigas, tal vez, pero en la familia es uno solo. Igual este año tenemos la bendición de irnos de viaje y vamos a pasar arriba del avión que salía muchísimo más barato comprar el día de Navidad. Sobre todo eso, si vos querés comprar tus vacaciones de invierno, si te crees en invierno, vos si te vas a ir a ir a irse en invierno, si lo compras ahora, vas a ahorrar mucha plata. Eso estamos seguros, no importa quién gane. Es así. Es así. ¿Saben que ayer fui al teatro y me atravesó muchísimo la obra? No fui a verte a vos, fui a ver otra obra, pero después se armó como un debate muy intenso ahí con Gastón, había ido también con un grupo de amigos, bueno, fue intenso. Ana Karenina se llama la obra. Ana Karenina es un clásico. Claro. Y la actúa en Flor Torrente. ¿Cómo se llama? Ana Karenina, es un clásico. Rusa Ana Karenina. Bueno, bien, gracias por los datos que me aportan, que yo hasta ahí llegué con mi personaje. Y Federico Salles. Y habla un poco de... Ah, Faye Salles es muy bueno musical, es un genio. ¿Algo más? No, pero bueno, que es un posible coach, tal vez, ¿no? Digo. Ah. No, no, solvíamos que se viene el karaoke. Claro. Ah, bueno. Digámoslo en asterisco ahí, por la duda. ¿Por qué ese disclaimer? Pasamos de largo, pasamos de largo. Ahora siento que Faye Salles es tú. Soy muy chono. Bueno, nada, y empezamos a hablar, o sea, la obra trata de que ella, por la maternidad, posterga su vida, ¿no? Sí. Uy, salí, chicos, pero así como muy intensamente, como que es una bendición que está buenísimo, pero claro, ¿qué pasa? Tienen el hijo y él a los tres meses se va de viaje por trabajo. ¿Está basada en hechos reales? Está basada en hechos reales y ella, bueno, se tiene que quedar con el bebito, con Lucas, se llama. Y bueno, salí, salí ahí bastante removida con la situación y la quiero recomendar a la obra porque para mí las historias de vínculos definitivamente son las mejores porque es lo que transitamos todos los días, los vínculos. ¿No les pasa? Sí, bueno, las de historias de amigos vimos un montón, pero pará, ¿por qué te pasó algo? ¿Por qué vos querés ser mamá? No, 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 yo ahora no estoy pensando en eso, pero habla mucho sobre eso, ¿no? ¿En qué sentido pospone su vida? Yo creo que pospone una parte de su vida, porque tener un hijo también es parte de tu vida. No, no, no. Recontra, y es una decisión, pero claro, tal vez decía, como el personaje decía, que para el varón era muy fácil decidir tener un hijo, ¿por qué vos no postergas tu vida? Yo en definitiva lo que hago es darle mi vida, ¿y qué? Si le das la vida a alguien, te sacás tu propia vida. Y nada, intenso, nada, se los querés compartir. Si hay alguna madre que pueda reafirmar esto para darme la tranquilidad de que yo no estoy errada y Ana Caritina tampoco. ¿Cuántas personas están decididas cuando tienen hijos? No, nunca para mí. Ah, no se está listo para eso, pero no, 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 lo de estar listo. Nunca es el momento. Nunca digo, hay un porcentaje, cada tanto escucho una historia que dice, lo buscamos como teníamos ganas, no es que llegó el hijo, es como que, va, mi historia, yo llegué, mi hermano llegó. ¿Ah, sí? ¿Fuiste un accidente? No, no le diría así, le diría que llegué. Le diría que no tuve educación sexual. No tuve en los planes. No tuve en los planes. No comprendí. Fue como, los viejos estaban así, y digo, uy, ¿y vos? Tu hija, tu primogénita. No, yo creo que, no sé, o sea, tengo mucho para hablar, pero no me siento... Pero no lo quiero hablar. No, no, siento que hay una, que es más, tienen que hablar más las mujeres, madres, porque es una visión parcial y viste como que queda todo al aire. No, yo te puedo dar la opinión, pero obviamente creo que cambió mucho esa situación, esa es una visión muy de lo que era antes, bueno, la mujer se llama ama de casa, lo que sea, eso cambió, pero es cierto que hay una parte donde si vos tenés un hijo y los primeros meses el bebé necesita mucho de la madre y no así del padre. Entonces hay una parte que es así, no sé si el padre se va de viaje o el padre está ahí al lado, eso es lo que cambia, pero sí, el bebé necesita de la madre porque la madre... Sí, para alimentarse también, inclusive. Para alimentarse o si no importa. Eso es angustiante para la madre, en un poco, ¿no? No, porque puede ser una madre que no ama amante. Y vos te vas. No, pero puede ser una madre que no ama amante, pero igual hay algo de la calidad de la madre, pero sí. No, yo creo que eso por ahí, en un momento, porque encima tenés las hormonas por el cielo, digo, también estás en un estado en el que de mayor sensibilidad, ves como el otro sigue su vida normal y vos... No normal tampoco, pero puede ir, salir, trabajar, realizarse profesionalmente y bueno, la madre sí tiene que estar ahí, estaqueada y dándole la vida en definitiva al otro. Lu, la otra vez nos contó que el mejor estado, el estado más lindo que existe es el... O sea, no el estado más lindo que existe. Bueno, estar en pedo es un estado hermoso también. Hermoso. No voy a poner a comparar porque no vi el otro. Dice que el estado del estar embarazada es precioso. El tema es que, claro, después parís y los tenés que escribir toda la vida. Como es... No, pero hay algo que también me parece que uno elige, porque si no lo están viendo solo como, uh, das la vida. Por supuesto que es súper sacrificado, pero también te viene algo, o vos te transformás, vos no perdés tu vida para darle a vivir. Vos te transformás... No, es que depende de qué vida querés. Si vos querés trabajar, 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 para que... Si no elegís ser madre, me parece que lo diga Lu, pero me parece que si no elegís, está bárbaro no elegirlo. Pero si elegís es porque tenés ganas de transitar esa experiencia, que es durísima, pero te viene mucho, un montón de amor, y seguramente no te alcanzaba con nada más. Te contras. Tengo mi vida, salgo a tomar algo, voy, me encanta, trabajo todo el día. Hay algo que estás buscando también, que es dejar eso para abrazar otra cosa, que si no lo sentís, está bárbaro. Pero si lo sentís es porque también lo querías. Ahora, después es durísimo y extrañás lo otro, pero también es lo otro. Yo te hablo por mí, no quiero hablar de nombres. Yo te digo igual, te quiero... De las mujeres que hable Lu, yo te digo por mí también. Hay momentos donde me venía un vacío también, a mí me vino un vacío. A veces extrañás la vida de Harry. Harry con un buen vacío. Ahora extrañé muchísimo la vida de Harry. Ah, ¿cuándo me salgo viernes, sábado domingo? Buenísimo, chao, vamos, hago tríos, hago parejas. Ah, lo que sea, buenísimo. ¿Quién no va a querer eso? Pero también me venía un vacío que era como... Y ya hice esto, ya hice lo otro. Ya me levanté como Harry. Ya fui soltero mucho tiempo, ya hice muchas cosas. Y hay momentos donde decís, esto es, porque uno va creciendo, y en un momento es, y no hay nada más, o qué es lo que pasa. Hay momentos donde sí, me agarraba un vacío, decís, otra vez y vuelvo a empezar, o me separo, arranco de vuelta y no. Hay algo que faltaba también. Entonces, por supuesto que cuando estoy corriendo el pibito o no, se levanta hasta la mañana y digo, uy, Harry, en este momento está en una... Que es mi fantasía de Harry, ¿no? Yo le digo mi fantasía de Harry, Harry, que es yo mierda hoy, pobre. Pero mi fantasía de Harry es, oh, qué lindo eso, pero cuando tenía eso, en un momento lo disfruté mucho, en otro momento lo disfruté mucho, después lo disfruté mucho, pero después me vino un vacío. Un vacío que era como... ¿Esto es? ¿Y cómo sigue? Te joda, padre, te tocaba. No, el 5 es para mí. Te tocaba o no, hay gente que no. Yo te digo lo que me pasó a mí. Yo te digo el vacío, pero igual vos tuviste la chance de hacer un montón de cosas en el medio. También está el contexto, porque conozco gente que te viene el pibe, ¿entendés? Vos decís, no tengo el valor de... O sea, me voy a hacer cargo de esto porque es mi responsabilidad. Y en esa responsabilidad, que está bien, lo querés, es tuyo, bueno, está dentro de tuyo, todo, sí sacrificás cosas. Y hay cosas que no te... ¿Para quién dijo que no? Bueno, pero digo, no es que yo dejé porque quise, es porque no me quedó otra también en el medio. Porque tuve, tengo que hacerme cargo de esta situación. Para mí el tema es que el personaje dejaba, era actriz el personaje... Pero para, si vos no te queda otra... Por un tiempo. Si vos no te queda otra, porque tenés un embarazo no deseado, también ahí hay que ir un paso antes de... ¿Por qué? ¿Por qué no te queda otra? Bueno, a veces hay contextos y circunstancias. Ponele, estás con una pareja, estás en una determinada situación, viviendo en un lugar, tenés cierta educación y qué sé yo, todos esos elementos hacen que sigas adelante. Entonces, pasa también, ¿no? Es que uno puede decidir, igual sería hermoso, pero conozco muchos casos donde van y siguen adelante y no están del todo seguro. Igual voy a decir una cosa antes que hable, que es nuestra madre. Yo creo que hay un tema que es que vas de cero a cien, ¿entendés? No es que vos lo tenés los primeros días dos veces por semana. Claro, tres veces por semana. Que para mí sería una política hermosa. De repente, no tenías a nadie en tu casa, eran dos. Que lo hablas por semana, si te vas acostumbrando. Eso me copa. Estás todo el tiempo encima. No, no estás, es de cero a cien. Mi conclusión, igual, perdón, Lu, ya te dejo esto, mi conclusión, que igual por ahí está mal lo que voy a decir, y perdón, varones, no es nada personal, pero que es una decisión que para el varón es más sencilla, siento yo, y que la mujer realmente tiene que pensar realmente si quiere eso, ¿entienden? Sí. O sea, porque al hombre le cambia la vida. Sí, claro que sí, sobre todo padres presentes. Bueno, yo capaz estoy hablando desde mi historia, qué sé yo, pero la mujer, la mujer, la mujer, Lu, la mujer, ¿qué pasa, Lu? Che, la propuesta de Lilia, ¿no se puede aplicar a las mujeres también? No, le ponés el cuerpo, pero para mí hay una diferencia entre postergar y sacrificio. Sacrificio es parte de la vida, cada vez que querés algo, sacrificás otra cosa. Yo siento que el estado de estar embarazada es espectacular y te sentís más poderosa que nunca y estás creada, hace una vida, y es una decisión, obviamente, que cuando la tomás consciente, igual no sos consciente de todo lo que conlleva. Y cuando nace tu bebé y lo tenés ahí y sentís esa responsabilidad 100% y para siempre, es complejo, pero no lo llamaría sacrificio. Sí que las mujeres le ponemos el cuerpo y eso es difícil y nos lleva a muchos cambios, pero para mí ser madre también te hace correr del eje. O sea, uno deja de ser la prioridad de su propia vida y corre ese deseo hacia otra persona. Y eso es espectacular porque te abre un abanico y un mundo que no conocías, en el que vos no sos el centro de tu vida. Y me parece que ahí hay un aprendizaje que es espectacular y todo lo que viene en ese viaje con lo difícil y duro que es, es maravilloso. Entonces, digo, también somos unas privilegiadas de poder pasar y elegir pasar por esa experiencia que los hombres no pueden. Total. Eso siempre es una mirada, porque es verdad, lo que pasa es que después vos estás y decís, no, bueno, bueno, pero yo, y decís en un momento, yo me acuerdo que le dije a Flor, vos pensás que yo nunca voy a saber lo que se siente eso. Pero sabés otras cosas. Pero después de todo eso, se trata de, para mí no es la madre, el padre. Después hay un momento donde estás presente o no en la crianza de tu hijo. Sea biológico, no sea biológico, le des la teta, no le des la teta, todo. Después hay que estar. Pero sí, para el hombre, es verdad, porque estamos en una sociedad machista todavía, eso es cierto, que el hombre, bueno, me voy a trabajar y no sé qué, eso sigue pasando. Por más que vos digas, soy mi papá divino, lo llevo al jardín, lo llevo. Es verdad todo eso. De cayerlo. Claro, pero decís, no, yo soy distinto, porque igualmente es una sociedad que sí, que eso ocurre y no tienen las mismas posibilidades el hombre y la mujer. Pero no te enfoques solo en, me parece que vos también a veces tenés una mirada de, te querés convencer, entonces ponés esa mirada porque te querés convencer, pero en el fondo estás cero convencida para mí. ¿De qué? Para mí, de no ser madre, para mí. Ah, no, no sé, no sé. Estás convencida para, yo te veo como vos, viste, cuando buscas algo como el que vive afuera que te dice, Argentina está como el orto, ¿no? Menos mal que estoy acá, estoy acá afuera. Sí, sí. Te roban cada dos cuadras, ¿no? Te matan por dos mil, por un par de zapatillas. Decís que el cambio quiere ser madre. Porque en el fondo, querés volver a tu país, pero no querés que te digan, Argentina está bárbaro, boludo, ¿para qué vivís acá? Claro, claro. Con tu familia lejos de todo. Chicos. Si yo en la Argentina me da genial. Vos no querés escuchar, te matan, ¿no? Leí en el diario y te mataron. No, si en Aldo Bonzi te mataron por un par de zapatillas, yo te quiero... Menos mal que no estoy acá. Vos no sé que Cande quiere... Es totalmente subjetivo, no está bien que lo digan, no la conozco tanto, pero es obvio. Es obvio. Que es una mujer que se crió en un matriarcado lleno de hermanos. Eso seguro. Y no tiene más que en el fondo atrás de... Yo no quiero tener hijos, yo sé así. No hay más que una madre que quiere tener cinco hijos, no uno. Quiere cinco como sus hermanos. Pero esto también es subjetivo. Está maternando muchísimo a su perra. Te voy a decir una cosa. Ay, mamá, está la escuela ahora. Pero vos te das cuenta cómo es que con el perro no quiero hacerse. Como lo hacemos, decime fuera de contexto de eso. Hoy le mandé la lanchera unos muffins veganos. ¡Basta, Dios! ¿Tenés unas ganas de ser mamá, Cande? Está haciendo terapia. Mentira que no querés hacer muffins a la perra en un lancho. Cande, no querés tener un pie, querés tener cinco. Es lo que yo veo. Che, Sofía me está poniendo mi fobia muy en la cara. ¿Qué? ¿El chicle o el papelito? Sí. Está bien los chicles. Ese tema... Tenemos que hablar en algún momento. No está bien. El papel de chicle. Yo te digo, Sofía también. Sofía, yo la veo como muy Susanita, Sofía. A mí me gustaría... Y es más, te voy a decir algo. Te veo. A vos te veo a full y a vos te veo. ¿Sabés cómo te veo? No, mirá, te voy a decir... Como, uh, pintó random, pintó un pibe random con este. No. Justo este que no... No, por siempre, tía. Igual te voy a decir una cosa. La otra vez jugamos amigos de mierda. Sí. Y adiviná quién sacó la carta. ¿A quién no le dejarías a tus hijos? Horrenda, chico. No, te enseñaron a vos. No vieron el kiosco. No, para mí todo prejuicio. Para mí todo prejuicio. Tú se parara con los pibes. Son buenas, es voces. Ahora sé. Casi te llamó ayer. Estaba con Leónica y te llamó para que le das voces. Te juro. Ahora, si se descompone, te voy a... Te lo doy. Claro. No, bueno, el otro día se descompuso el perro. Sí. No tendrían que necesitar service los animales. En serio te digo. Tipo, de verdad. Para el veterinario. Comer las croquetas. Veterinario. Igual, ¿sabés qué estaba pensando? Yo no sé con qué alimentan a los animales que viven con ustedes. Pero alimentar a Freddy. Sí, gracias. Lo mejor es cocinarles. Dios. Sí. Es tentador la idea de darle croquetas por siempre. Pero imaginate que a vos te dieran galletitas todos los días 50 años de tu vida. O sea, el cáncer es inminente. Sí, para, 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 para. Estaba pensando en eso. No le puedo dar croquetas esas todos los días. Está mal. Está mal, ¿no? Ayer murió Bobby. ¿Leyeron la noticia? ¿Qué Bobby? El perro más longevo del mundo. 31 años tenía. No. Bobby. Una banda. Era. 31 años. Un perro. ¿Qué perro era? ¿De raza? No. Parecía por la foto que vi. Obvio que tiene que ser perro callejero y llevar la peor vida posible. Sí, Andy, tenés la linterna prendida. 31 años. Ay, Dios. No. Se te prendió Andy la linterna. Bueno, Pilo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Ya se prende sola. Ya no hice nada. ¿Cómo está? Está Claudio Sinemoletti también. Buen día, ¿cómo anda bien? Está Luca Alderonex, ya habló. Y Anitta Winnie. La teoría del amigo de Claudio hoy es muy fuerte. ¿La tienen? A ver. ¿Cuál es? Es muy fuerte, ¿eh? Es una pelotude. Está muy, es muy fuerte. ¿Cómo es una pelotude? No, es muy fuerte. Está producida con audio y con todo. Sí, está mejorando sus producciones. Él dice que si vos a tu amigo le decís por el nombre, no están, amigo. Que hay que decirle perri, perro, bestia, guachín, ¿qué haces? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tienes que decirle algo. ¿Está el audio? Dale, pon el audio. Brother, ¿cómo estás? Buen día. Perro, mirá. Perrito. Mirá, perri. Perri, perri, ¿cómo estás? Venga, no te perroso, ¿cómo estás? Hola, perrura. Perrito cósmico, buen día. Rosondino. San Bernardo de Haití. Ado de Bull Terrier. ¿Qué haces, hippie killer? ¿Qué haces, Walderwall? ¿Qué haces, criminal? Vicky, te hago una pregunta. Guachín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, guacheiro? ¿Qué haces, guachón? Guachirango, ¿cómo estás? Hola, hijo de Satan. Hola, hijo de Dios. ¿Cómo estás? Olora Chanel. Caspian Princess. ¿Qué haces, coafer? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Malandon? Bestia. Bestiality. Bestión, ¿cómo estás? Hola, Terry Snipes. Steve McQueen. Damaris. Hola, príncipe de Canarias. Dale, Timmy. Terracota Fanning. Dale, Jasmine. La, Mico. ¿Qué haces, Perkins? Terminator, ¿cómo estás? Hola, Vicky Wisconsin. Hola, Jandel. Flavio, Brian. Watson, escucha Edmond para... Ismael, ¿cómo estás? Irene, ¿cómo estás? Saavedra. Guaynor, ¿qué haces? Ribotril, S.A. ¿Cómo estás? ¿Culo con vértigo? ¿Culo con hipo? ¿Culo con nata? Dios. ¿Así puedo decir toda la tarde? No, 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 no. Un gran resumen. Él dice, si lo llamás por el nombre, no sos tan amigo. Eso tiene un punto. Igual este es un extremo imposible. Banco. Calle criminal. Gracias a Ribotril. Saavedra. Amiga. No, no, culo con nata. Es un montón. Lagarto. Bueno, es muy gracioso. Es un tipo de persona también que se hace. Me encanta. Hay gente que tiene una facilidad igual para poner apodos y decirte de una manera que me parece mágico. Es verdad que también cuando a tu pareja le decís el nombre, también hay como una distancia. En general le decís rucucú, no sé cómo le quieras decir. ¿Cómo? No sé, estoy inventando, pero digo, no le decís. Gasti, Gasti. Mor. Mor, ya ni a Mor. Mor. ¿Pero no le dijiste a otros Mor? No. ¿Segura? No, ya a Mor. Cambié, cambié. Amor, claro. La derivación. Hay algo que siempre me dio vértigo a la gente que le dice gordi y eso. Yo desde el día uno, para descontracturar. Y cuando entré en ese vínculo, lo primero que hice fue usar un gordi. ¿Por qué? Fui esclava de mis propias palabras. No sé, porque pasa algo ahí. ¿Vos a Flor le decís de una manera? ¿Ya te dice de alguna manera? Sí, pero no... ¿No lo querés decir? No, pero muchas veces le digo Flor también. Ahí es como que estás enojado. Me gusta Flor. Le decís Flor es porque estás enojado. No, 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 no. Florencia, sí. ¡Oh! Como Andrés. No, no, no. Pero son estilos. Este me dio mucha gracia, pero no sé. Estoy lejos yo. Igual esos apodos a veces te salvan cuando no te acordás el nombre. Que haces Rey, Máquina. Todos esos te salvan en el gimnasio. Importantísimo esa técnica. Pero estoy pensando, a ver, aquí tengo algún amigo que me llame de alguna manera. Todos me dicen Eve, ¿no? Hay mucho. Bueno, cuando vivíamos en Morón me decían P, pero no... Ah, cierto. De Pechocho. No. ¿Cómo? De... ¿De qué era? Amiga. No, si te dicen... Bueno, sí. Amiga no es una de amiga. De verdad. Es de una amistad de alguien que te llevas bien, pero no te ves muy seguido. Sí, yo tengo una amiga que me dice Michito. 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 Los tipos se dicen... ¿A vos te... Territo siberiano del amor? A ver, ¿vos cómo le decís, Claudio? A tus amigos. Por favor. No, yo no. Yo la verdad que no. Yo uso mucho la palabra amigo. Cuando se habla con mi señor. Que es amigo, amigo, amigo. Como este hombre, pero amigo. Yo también uso amigo, pero con gente que no conozco. Claro. Digo, eh, amigo, avísame si... ¿Te puedo contar algo que me pasó una vez con vos? Ah, qué bueno. Escuchá. En la radio anterior... Me llevaste como... No, no, no. En la radio anterior... En la radio anterior, cuando... Le cuento a todos mis allegados que... Nada. Empecé los domingos con Rage. Y voy invitada por primera vez a Perros. No, boluda, vas a ir a Perros. Guau, qué loco. Guau. Todo esto hace cuatro años atrás. Y vos estabas en España. No me acuerdo. ¿En Barcelona? ¿Madrid? Quizás. No tengo ni idea. No tenés ni idea. Entonces, había una cámara en el estudio y vos nos veías por esa cámara. Entonces, salías de allá. Y lo primero que hiciste fue, saludaste a toda la mesa. Era la primera vez que me saludabas. Y me dijiste, ¿qué haces, amiga? Y yo dije, pa, Andy, cuando sos, me dijo amiga, la EVE. Me dijo amiga. Está Harry, está Sofía Martín, está EVE. Estamos todos acá. Harry, Sofía. Me dice, hola, amiga, EVE, amiga. Y yo le dije, pa, Andy, cuando sos, me dijo amiga. Y a la semana siguiente, escuché que salió una oyente de la ley y le dijiste, ¿cómo estás, amiga? Y dije, ah, le hice amiga a todas. Me lo recreí. La comparación es un talón de ti. Si no la conocía. No, no está buena. Bueno, yo dije, le caigo re bien. O sea, estamos esperando un círculo. Si no te había visto, no habíamos hablado. Bueno, pensé que Pandela te había hablado de mí. Y dije, le caigo súper. Soy su amiga ya. Rito cósmico, buen día. Sí, bueno. Saavedra. Recordar como los primeros vínculos. Un día, Perris. Cuando mi mujer, cuando me viene Gritti, me dice, Pablo, es porque nos estamos por separar. Claro. Uf. Varias veces pasa, ¿no? En el grupo de nosotros, amigos, amigas, nos cambiamos todos en nombre. Nos ponemos nombre de viejo. Nos llama Ricardo, el otro de Rodolfo. Me encanta. Eso me gusta. Rosa, Rita, todas con R. Pero los nombres son cualquiera. Yo pude, vos mucho Marta usás. Es que mi grupo de amigas es Marta. Yo puse muchos apodos que quedaron. Eso es como un orgullo que tengo, como condimentar bien la ensalada. ¿Entendés? ¿Condimentar bien la ensalada? Muy bien. Eso dice. ¿Qué prima? El oliva, el limón. El oliva tiene que ser muy bueno. Trate una rúcula. Ahora. ¿Hacheto, limón, vinagre? O nada de eso. He probado todos porque en un momento me canso de algunos. Era muy del limón. Pasé al acheto, pero el acheto no me gusta el cremoso. Ah, a mí me gusta el graso. No, porque cuando no sabés el acheto te gusta el graso. Bueno. El espeso. Cuando sabés el acheto. Tengo una pregunta. Tengo que poner las gotas justas. ¿Qué? ¿Cuán? Igual me compro mucho cuando viajo. Todo lo que traigo no compro ropa. Dressings. Todo alimento, aderezos, cosas, todo eso, sí. ¿Cuán pocas ganas de vivir tenés para comprarte el jugo de limón ya en el cosito? Esprime un limón. Yo me crié. Esprime un limón. Te voy a decir algo. Me crié con Minerva. ¿Minerva? ¿Fui mucho tiempo a Minerva? Sí. Minerva casero. No, el comprado. Pero mucho tiempo. Minerva. La marca. De la botella. Por favor. Como Pindapoy. No, para mí es el limón en botella todo radiactivo ahí. No. En Minerva. Pero te voy a decir algo. ¿Ves a la gente de Minerva? ¡Qué fabuloso! No, pero te voy a decir algo que esto es terrible porque parece un chivo, ¿eh? Pero en un momento, obviamente, dejé de usar Minerva porque, digo, el limón concentrado. Porque, digo, y mi... Tengo un cuñado que es ingeniero de alimentos. Y me dice, es todo natural el concentrado. Entonces, si tenés que hacer un pollo a la plancha o algo para no usar limones, que tenés que usar un montón de limones, o en el matambrito, ponés eso y está bien. O sea, no está mal. Se me cierra un ojo de ver con ella. No hace mal, está bien. Yo era chiquita y mi hermano me sentaba en la silla y me decía, abrí la boca y me tiraba la botella. Es muy difícil eso que te hacía. Nada que venga así, ¿en serio es natural? Sí, es natural. Pero... Bueno, así me desmitificó uno como muchas cosas son malos. Todos los jugos son malos, salvo una marca, por ejemplo. Ahora cuando tenés hijos, te empezás a averiguar... ¿Los jugos en polvo? ¿Eh? ¿Los jugos en polvo decís? O tetra. Un desastre, el tetra es un desastre. Pero hay una nueva, que tiene un tetra grande o algo... Que empieza con F. No, eso no es bueno, no es bueno. No, no, no. El único... No, el de las... No, no. Todo eso no va. Pero lo digo, son posibles auspiciantes. Pero... Por eso no quiero decir. El que va, si querés te lo digo. Minerva se acaba de bajar ahora. El que va, te digo, porque averigüé mucho todo qué fruta natural... Sí, quiero saber. ¿Cuál? Pura fruta. Ese te iba a decir, ahora empieza con F. Ese va. Pura fruta. Ah, no lo conozco. Mirá. No, porque claro, lo ves en las dietéticas, los lugares orgánicos, todo esto. Pero ese es natural, todo el resto no. Fabi de Comercial me está llamando. ¿Cómo? Sí. Volviendo un segundo a lo de los apodos. Tengo uno dentro del grupo de amigos de mi hermano que se autoimpuso el apodo. Lindo. Como vos... ¿Cuál era el que te querés poner? Pachi. Pachi. Jamás funcionó. ¿Por qué? No, no. Si viene una semana con un cartelito que dice Pachi, lo instalamos. Pero le decimos un cartelito. ¿Cuál de mi mamá se pondría mal? Bueno, el amigo de mi hermano llegó un día a su grupo de amigos y le dijo a todos, quiero que me empiecen a decir Perla. ¿Eh? ¿Y? Y hoy en día es el Perla. ¿En serio? Sí, le hicieron un caso. ¿Lo logró? Mirá que bien. Es una porra. Podemos sacar oyentes al 47756688 y lo atendemos con una ronda de Hola Máquina. Hola. Sí, hola Bachín. Dale, a ver quién se queda. Hola. Hola Rey. Hola. Bestia. Saavedra. Hola King. Hola Capo Cómico. ¿Qué haces animal? Amigos. Mi grupo de amigos son la tía, Fatiga, el Casto, el Snake, Wilson me dicen a mí. Los pibes. Saludos. Canta. Saludos. Está bien. Yo tengo otro grupo de amigos que son todos animales. A ver. No, el mono, el perro, la ardilla. El toro. La ardilla es muy bueno. La ardilla me gusta. Bueno, hola, ¿quién habla? ¿Cómo andan perros? ¿Cómo andas querido? Nosotros, nuestro grupo de amigos es Guacho. Eh, Guacho, ¿qué onda? ¿Cómo andas, Guacho? Sí, hay mucho. Ya somos gente de 40 y pico y todavía sigo muy simple. Vamos a ver quién habla. Lo recibimos con una ronda de apodos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces, mascota? ¿Qué haces, Reinaldo? ¿Qué haces, Monster Inc? ¿Qué haces, Lovito? ¿Cómo andas, gatín? ¿Eh? ¿Qué haces, máquina, fiera? ¿Qué haces, cielo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chico? ¿Cómo andas, chico? Qué gusto escucharlos. Uy, no, no, se quedaron sin nafta enseguida. Ah, ratísimo. Yo estaba preparado para una o dos rondas más. ¿Cómo te llamás? Bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamás? Gonzalo me llamó. Qué bien, Gonzalo, la energía que tenés, boludo. Sí. Hoy me levanté bien, la verdad, ¿eh? Qué bien. Está bueno eso. ¿Por qué? Necesitábamos unos yendo así. Sí. ¿Por qué te levantaste bien? No, dormí bien, me acosté temprano, ¿viste? La verdad, me comí unas milanesas que me mandó mi mamá de carne. Es espectacular. Fritas o al horno. ¿Cómo? Fritas o al horno. No, no, fritas, fritas. Mi lalesa de carne suena algo, ¿viste? Suena algo sexual, suena a mi lalesa de carne. Escuchame, ¿cuántos años tenés? ¿Qué, perdón? ¿Cuántos años tenés? 33. 33. ¿Y dónde viste? Se las mandó su mamá, me hace flashear un poco. Soy de Lomas de Zamora. Estás en Lomas de Zamora, perfecto. Tiene un vínculo hermoso con la madre. Sí, tiene un vínculo hermoso con la madre. ¿Tu vieja vive a 10 cuadras, tuyo? Un poquito menos. Un poquito menos, obvio. ¿Fuiste a bailar a Petecos? Sí, ¿cómo que no? Levantaste, ¿no? Sí, ahí fui. ¿Hay un telo ahí, huelca? ¿Qué? Huelca, no fue Claudio. Sí, hay un telo. Huelca. Ese telo sigue existiendo, víctima de vilipendio, pero nunca entré a ese telo, realmente. ¿Y no fuiste nunca? No, no, no fui nunca a ese telo. Fui a otros de la zona, pero no a ese en particular, ¿viste? ¿A cuál ibas, tú y yo? No, hay uno que se llama Secret. Secret, muy nombre de telo. ¿Cerca de Nexo? Ay, Dios. Cerca de Nexo, exactamente. No, me está dando clave de data. No me miré esa zona, Simonetti. No es mía, no es mía. Sea ultra secreto. Sí, 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 sí. De hecho, hace poco pasé por ahí y sigue existiendo. Evidentemente, el negocio del telo sigue siendo funcional. Sí, obvio. ¿Vos llegaste al telo alguna vez y no caminó? No caminó. ¿Lo tuyo no había forma? Eh, no, por suerte no me pasó. A mí tampoco. Eh, escuchame. Bueno, me lo pasó. Amigo, ¿a qué te dedica? ¿Qué te dedica? ¿Qué te dedica? Soy ingeniero civil, tengo una empresa constructora. Ah, bueno, bien, buen partido. ¿Y dónde estás edificando últimamente? No, no hago casas, en particular hago obras industriales, viste, hormigón, esas cosas, movimiento de suelo, todas esas... Movimiento de suelo, ¿cómo vos? ¿Estás en pareja? No, no, no estoy en pareja. ¿Cuándo fue la última vez que te dejaron? No, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te movieron el piso? Es verdad. Muy buena. Muy excelente pregunta, que me movieron el piso. Sí, que se te derrumbó un proyecto. Sí. No, que me besaron hace unas horas. Que te dejaron, amigo, no que te besaron, que te dejaron. No, 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 no. No me besaron hace unas horas, me interesa. Primero que conteste que te dejaron. O sea, comiste milanesas anoche. Hubo pernocte, por lo que puedo entender. ¿Compartiste la milanesa? ¿Con alguien? No, 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 arranqué temprano hoy, pasé a desayunar por una meretriz, amiga, muy querida, conocida. ¿Cómo? ¿Una meretriz? ¿Qué es una meretriz? ¿Dónde va a venir esa? No, es como se le suele decir a la compañía, a la persona que te acompaña, puede ser una novia, una chota. ¿Una meretriz? ¿No es eso? A ver, Harry, ¿podés intervenir, Harry? Harry, ¿podés intervenir? A cambio de dinero. Ábrale, pará, pará, pará. Oh, Leo, lo tenés montado de huevo a Harry. Boludo, ¿me obligan a interrumpir mi duelo para esto? Sí, perdón. No, meretriz es una prostituta, amigo. Por eso te digo. Perdoname, pensé que era distinto. No, no, si vos le decís así, está todo bien, pero... Claro, si es tu compañero, además podés ser compañero de una prostituta, nada más que te va a cobrar igual, si es su laburo. ¿Te cobra? No lo fue en este caso en particular. No, no, no es una... Le dicen chonga ahora, ¿viste? Lo que pasa es que no me gusta esa palabra. Pero es una mía. Sí. Pero vos no le pagás. No, no, no. No es meretriz. No, no, no. No, no, bueno. Pensé que meretriz se le decía a la persona por la que compartías eso. No, te lo avisamos para que no le digas qué linda meretriz que sos. No, ni un pedo. ¿Y dónde la conociste? Perdón. No, está bien. Mi familia tiene un bar muy conocido, Zona Sur, y, bueno, la conocí ahí. Pero te hago una pregunta. ¿A qué hora garchaste hoy? Claro. No, 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 garché. No, unos besos. ¿A qué hora fui besado? ¿Pero por qué la besaste tan temprano? ¿La pasaste a desayunar? ¿Desayunaron juntos? No, pero pasé a desayunar y arranqué. ¿Y ella dónde estaban? ¿En su casa? Ella, no, 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 ella vivió cerca, pero bueno, pasé a desayunar. Che, te voy a decir igual que si no durmieron juntos y te levantaste y pasaste a desayunar, solo a desayunar, y no hubo sexo, amigo, ¿qué pasa ahí? Y sí, pasa que, viste, mirá, tiene una cuestión importante de trabajo en la zona de Tortuguitas, así que dijo, bueno, pasa un ratito, hago tiempo y voy para allá. ¿Pero estás para algo serio con ella? Eso te preguntó. No, no, no. ¿Por qué no? Cierto que no estén para algo serio. Pero además, no, pero si es alguien para darle un beso a las 7 de la mañana. No, estoy aprendiendo a estar conmigo. Te fuiste a Banfield a darle un beso a las 7 de la mañana. ¿No estás para algo más con ella? Además, hubiese seguido durmiendo. No, a ver, no siento nada en especial, o sea, nada que sea tan movilizante como para tener una relación, viste. ¿Hace cuánto se conocen? Y un año o dos, tal vez. Ah, un montón. Sí. Ay, Dios. Estos son los casi algo. Últimamente nos empezamos a vincular y ahora sí un poquito más fuerte, pero no están las condiciones. Y ojo, relacionarme la leyesa de la madre. Las condiciones. El otro día me mandaron algo que decía, todos tuvimos un casi algo con el que estuvimos casi nada y que nos duelen todo. Ay, sí. La vida es un to be continued. Ah, es tremendo. Te iba a preguntar cuáles son las condiciones que no están dadas de tu parte, pero a veces algo pasa o no pasa, directamente a vos no te pasa. Es que efectivamente es eso, ¿viste? Pasa o no pasa. En este caso no me pasa y soy de esas personas, viste, que se enamora de la persona que no le da bola. Por lo menos es lo que me viene pasando hasta el momento. Nos pasa a todos. Una pregunta. ¿Y a ella? ¿Sabés qué le pasa? Sí, por lo que declara, estaría todo bien. O sea, está preparada para tener algo, pero bueno. ¿Qué pasó, Claudio? ¿Qué te interpeló? Cuidada, cuidada. Amigo, buen día. Buen día. ¿Cómo se llama el bar? Tierra del Molino Rojo, muy conocido. Si conoces Zona Sur, lo tiene que conocer. ¿Conocés Zona Sur, Claudio? No, conozco Zona Sur, pero no lo conozco. ¿Dónde queda? ¿Dónde? Antártida, Argentina y Avenida Frías. El Viejo Molino. Ah, sí, lo conozco. Ah, dice. ¿Cómo? ¿Lavayol, no? Exactamente, ese mismo. Bien, Claudio maneja mucho con Urbano. Escuchame, ¿fiste a besar ahí, Claudio, siete de la mañana? ¿Cómo más noche tiene Claudio? Yo iba a un colegio cerca a besar ahí. ¿A cuál? Le busqué leche a un colegio vasco. Digo, a un colegio cerca a besar. A besar, no a cruzar. Excelente. Bueno, pará, ¿y cómo es el vínculo? ¿Ella ya te expresó que quiere un poquito más y vos le dijiste...? Y hace un año que están ahí. No, no, que está pasando eso así como más fuerte hace unos meses nomás. Pero sí, me estoy haciendo el boludo como... ¿Y le caiste a desayunar? Es confuso. Bueno, vos también le estás dando señales confusas. Corta. Exacto, porque si vas a desayunar a siete de la mañana... Exacto. Yo digo, le pasan... Uy, está enganchadísimo conmigo. Vino hasta Banfield a desayunar un croissant. Listo, me ama. Es verdad, es verdad. Y la verdad es que... Vos le dijiste a ella, tipo, mirá, yo estoy para... ...desayunar croissants, pero no para que coma las minorensas de mamá. Es que no es lo mismo, amigo, estar... ...de que te quedaste a dormir porque son las cuatro de la mañana y es tarde para que te vayas. Que te quedes a dormir y me abraces porque tengo la libertad de quererte. No me confundas. Y no, es que si me pongo a pensar, y soy honesto conmigo mismo, digo... ...y puedo ser tal vez un poco irresponsable y afectivo. Irresponsable y afectivo. Este pibe está... ¿Sabes lo que necesita este pibe? A ver. Un golpe. No, no físico. Un golpe como que ella le diga un día... ¿Sabes qué? No vengas a desayunar, conocí a alguien. Y ahí se vuelve loco, se enamora... ...y va a querer estar con ella todos los días de su vida. Pero somos así, él necesita que ella haga eso. Y ella está para... Uy, qué bueno, venís a desayunar, qué bueno. Ella está para más, pero él necesita eso. Y es increíble porque son las mismas dos personas. Él está ahí, pero como sabe que ella está full, él no termina de engancharse y no se va a enganchar. Pero si ella toma otro camino de golpe y dice... ¿Sabes qué? Viene un viejo amor, me puse de novia, amigo, no le llames más. La pasé bárbaro, pero no le llamás porque estoy en una. Se vuelve loco, su mundo se cae. Él va a querer estar con ella, no va a poder pensar en otra cosa. No entiende cómo se lo dijo. No puede ser. Dice, cómo me bajó la ficha, me equivoqué. No sé. Pero él necesita que le pase eso. Y necesita, y él sabe que eso es verdad. Pero necesita que pase, ¿qué hacemos? No, tenés que eso. ¿La podemos llamar para que haga eso? No, por favor, no. Pero te va a ser bien. No, no. ¿Estás seguro? Sí, estoy re seguro. Igual a veces pienso que, ¿sabés qué? Ese es el remedio para que aprenda de una vez, ¿viste? Y ya lo sé, lo sabemos todos, pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y bueno. Igual es difícil hacer eso, siendo ella, ¿eh? Y la última persona que te gustó y no te dio bola, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Creo que fue a principios de este año o a fines del año pasado, ¿viste? La estaba conociendo. ¿Sabés qué? Era una de esas chicas de flequillo mal cortado. Sí, bueno, Claudio sabe. Claudio, el toque levantó la vista y dijo, sí, ya está. Las chicas de flequillo mal cortado. Voy a decir algo, no se usa más eso, ¿no? Es una teoría, no. Lo de petera no lo digas. ¿Qué? ¿Cómo? Dijeron flequillo y petera. Estaban pensando eso, ya lo sé. Lo que dice Claudio es cierto. Yo iba a decir otra cosa, lo que dice Claudio es cierto, pero no lo podemos decir. Yo te digo que tiene un buen culo. Ah, eso no era. Esa es otra teoría. Es una teoría, el flequillo mal cortado. Correcto. Hay algo entre, vos mirás el flequillo, pero ella tiene algo escondido, decís, no lo puedo usar. En teoría es avalada por nada. Nadie, teorías que no va más y están no deconstruidas. Sí, no deconstruidas. La del flequillo mal cortado tiene buen culo. La del flequillo mal cortado es la del flequillo rolinga para ustedes. Sí, no, es el flequillo mal cortado. Rolinga es bien cortado, rolinga. Esto es mal cortado. Es como, vos mirás el flequillo, pero en realidad lo que ella tiene es... Mi flequillo está bien cortado. Sí, hay una diferencia muy fuerte entre ese fleco y el fleco rolinga, lo quiero declarar ya. Claro, sí. A ver. El flequillo tipo Cande, decís vos, mira, Cande ahora se lo peinó para el costado, pero ella tiene el flequillo medio mordidito. Si yo quiero, me lo puedo poner así para el frente. Ahí está, es ese. Es tipo, es ese fleco, viste, medio desperolijo que decís, esta se puso enfrente al espejo y se lo cortó con la tijera con la que corto una hoja de escribir. Qué específico. Créeme que no, que me lo hizo un peluquero y estuvo cinco horas. ¿Vos estás viendo caseta, vos, que lo viste tan rápido como se acomodó el flequillo? Hay mensaje para vos, amigo. Cuidala, amigo, cuidala. Te vas a desayunar a las siete de la mañana, la piba quiere algo más, vos no querés nada. Cuidala, no hagan esas cosas, chicos. Totalmente. No hagan esas cosas. Pero él no me quiere dar de número. Pero a veces no te pasa, también igual te entiendo un poco. Entonces no vas a desayunar. Evelyn también necesita un sacudón. Evelyn también. Voy a decir el origen específico de este sujeto. Y ese vínculo que empezó jodiendo así es tal cual lo que decís vos, amigo, que ya me olvidé tu nombre. Máquina. Yo estaba. Gonzalo. Y como que vos no estabas. Yo no estaba. Yo me siento especial porque estaba. Rey maestro. O sea, vos lo conociste. Yo saqué la foto. Sí, él sacó la foto. Era, perdón, voy a indagar en el tema porque yo no estaba. Claro, está bien. Estabas en otros streamers. Estaba en otros lados. Estaba en la zona costera, pero en otro lado. Ok. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Lo habías conocido esa noche en el Tiki Bar o era un vínculo que... Lo conocí esa noche en el Tiki Bar con una técnica que es espectacular. ¿Cuál? 100% de efectividad porque la probé una sola vez, si una sola vez funciona. Era, vos te pones en un lugar bien incómodo donde pasa mucha gente en una noche en un boliche bar y te pones a sacar una foto de alguien. Entonces, se va a cruzar gente adelante de tu foto. No sé qué es eso. Se va a cruzar gente adelante de tu foto. Muchos te van a pedir disculpas. Van a hacer, uy, perdón, la de cabeceo ahí porque no sé. Y el que te gusta le decís, no, todo bien, pasa las veces que quieras. Que fue lo que yo le dije. Él me pidió disculpas. Yo le dije, pasa las veces que quieras. ¿Técnica planeada o técnica geruina? No, fue como... La escupí. Y fue como la técnica. Chicos, la técnica, patentala. Entonces, funcionó, picó. Y ahí, a partir de ese hecho fortuito improvisado, durante muchísimo tiempo, idas y vueltas. ¿Qué es lo que sucede? Llega un momento de esto que hace Gonzalo, que es, me invita, fin de semana, me hace conocer a la mejor amiga de toda la vida, me llevas a conocer la casa de tu abuela del fin de semana, le digo, listo, estoy de novia. Tipo, el meme de Lilita, yo estoy de novia. Entonces, en un momento te das cuenta que no. Yo tenía una amiga que conoció a un pibe que estaba en el interior del país. Y en este programa le dijimos, te conseguimos, anda a verlo. De acuerdo, yo estaba como oyente. Anda a verlo. Le pedían el día. Te conseguimos un hotel. Venga, escuchame. Tenés un remis esperándote a las nueve de la mañana. Me había bañado ese día. Faltá y anda a verlo. El remis te está esperando, viene gratis. El remis te lleva a Rosario. Tenés un hotel esperándote. Y ella decía, no, no, no. Por suerte no fue a la gente. Es mi primer tiempo. ¿En serio? Yo estaba como oyente y decía, por favor, que vaya. Ok, estás bien ya. El tipo vino hasta la puerta de la radio. Pero había que pedirle permisos también al otro voz. Pero era un día de semana. La gente trabaja. Tenía tres horas hasta allá. No me había bañado, te repito. No tenía nada encima. Quieren que me vaya así, a lo guapa, a tres horas y de vuelta. Se enojó. Se enojó. No, no me enojé. Me bajé. Fue un gran gesto. Lo que te quiero decir es que, en un momento, de este ida y vuelta, dije, che, voy a compartir mis sentimientos. Voy a descompartir mis sentimientos. Mis sentimientos valen. Digo, me están pasando cosas. No hay que tener miedo a ser intensos. Hay que mostrarlo. Te pasan cosas. Lo mostraste y chau. Abrí mi corazón así. Se lo di en la mano y dije, mira. No, todo, ¿le diste? Dale un pedacito. No, no, pero ¿cómo se pararon un pedazo? No le des todo de una. Aparte, yo creo que no entra en esa manito. Me pasaron casi dos años, hermano. Mira, este es mi corazón. Acá, en esta parte, están mis sentimientos hacia vos. Acá, de este lado, están los posibles planes que podemos hacer juntos. El amor, lo dijo Rolón. De este lado están los riesgos que podemos vivir, pero no me importa porque la vida es una sola y de algo hay que morir. Y él me dijo, guárdatelo. Me encanta, mi corazón tiene algunos sentimientos, pero está, lo voy a guardar acá, no te lo voy a dar. Dije, ah, joya. Bueno, entonces no me abres nunca más. ¿Y así se terminó? Hay dos teorías. Está la de... Te doy todo. O la teoría de los soldados, que es... Hay un ejército de un lado, un ejército del otro. Entonces, hay una seña, una seña. Ok, cada uno manda un representante a hablar. Ahí se ponen de acuerdo, vuelven a su lugar, silencia y algo, exacto. Bandera, hablan, a ver qué onda y vas de a poco viviendo. No es así, no es así. O te doy todo a tacos. No es así. Pero yo no lo conozco, Andrés. Porque ahora tenés una tropa que va, sin espadas, sin armas, que va para adelante. Y tenés la otra que el ejército está entrenando. Hace un año y medio está entrenando el ejército. No es que un día para el otro declaro la guerra. Pará, varias preguntas tengo, varias preguntas. Está Gonzalo en línea. Gonzalo. Sí. Si pudieras hablar con alguien que te cambie el día ahora, con quién. Tirá cualquier nombre que te cambie el día, amigo, sin pensarlo, cualquier nombre. Charlie Alberti. ¿Quién? Charlie Alberti. Charlie Alberti. ¿Por qué sos muy fan? Siento que lo estamos premiando. ¿Por qué lo estamos premiando? ¿Quién no está mal? Sí, siento que se lo pide ella, no a él. Yo no dije que le cambie el día porque está mal. Yo dije que le cambie el día porque ese oyente salió al aire. Llamá a Charlie Alberti o lo llamo yo. Estamos muy defensoras de ella. ¿Cómo se llama ella? ¿Por qué te cambió el día, Charlie Alberti? Te lo dijo. Porque ayer estaba limpiando las cosas en mi casa y encontré unos discos viejos de soda. Yo soy muy fanático de soda y soy baterista. Y encontré unos palillos Promark que me habían regalado en el recital de soda de 2007. Una chica que los agarró, nos pusimos a hablar y qué sé yo qué. Y me regaló los palillos. Toma, llévatelos. Mirá. Gonza, ¿cómo se llama ella? ¿Sabés qué? No me acuerdo. No. No, 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 no. No ha llegado con lo que está haciendo hace un año. Ah, 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 para la persona con la que nos estamos hoy. La que encima elegiste Meretriz hace unos instantes. Sí. Pero le he hecho sin saber, no seas mala. Bueno, yo soy la ella y lo siento ahí. Iriguales, dirá que no me digas de Meretriz. ¿Está en línea Charles Everdy? ¿En serio? Charles Everdy, ¿está en línea? Ah, en WhatsApp. Aquí es tóxico. En línea WhatsApp, claro. Ah, está en WhatsApp. En línea WhatsApp, claro. Eso es lo que hiciste. No quiere decir que quiere hablar conmigo, es más. No sé si es que cuando ves a alguien. Posiblemente tenga un visto clavado, no sabemos. Llámalo. ¿Cómo llamás a todos? Cuando ves a alguien en línea. ¿Lo voy a llamar? ¿Lo llamo? ¿Llamalo? Sí, llámalo. ¿Lo llamo? Llámalo. ¿Lo está llamando Lu? ¿Lo querés? ¿Lo llame yo? ¿Lo llame Lu? Mejor. Pero no sé si voy a atender. Escucha. Siento una claridad en algo. A ver. Como nunca me pasó. Ustedes pueden aprovecharlo, pueden decir, este boludo se cree que no sé qué. Ya, puede ser también, ¿eh? Pero yo siento. Pero pará, terminé con un tema. Hay muchos temas. Pero acuérdate de lo que sentís, porque después te olvidás. A ver, no, no. Me lo anoté. Mirá lo que te digo. ¿Pedí una? ¿Virá lo que me lo anoté? También me anoté que me vino a ver Suka, Luisa Actuar, y me odió. Ay, claro. ¿Por qué? Era muy tentador no hacerlo. ¿De qué Luisa Actuar? ¿De padre? De. De profe. De profesor. Ay, te voy a dar. Que es lo mínimo. Suka le miró con cara de, ¿en serio? Sí, sí. Parate, por favor. ¿De profesor? De profesor. No, es un montón. Es un montón. ¿Para Pablo? Sí, es un montón. Pero no sé. Que venga Suka. No veo. Majo puso la cortina. ¿Qué pone la cortina? Sacá la cortina, Majo. Bueno, amigo. Pará, el pío quería hablar con Charlie Berti. ¿Le corto? Porque Charlie Berti... Está en línea Charlie Berti. Lo cual no quiere decir que ir a hablar conmigo. No sé, quizás está fuerte. Está en Los Ángeles Charlie Berti. Tal vez puede estar en Los Ángeles, es cierto. Siempre está en Charlie Berti. Yo tengo la teoría de que cuando ves al que te gusta en línea, es como estar teniendo sexo. Ah, ¿sí? Entendés? Es como que ves al que te gusta en línea que es como... Ah, estoy teniendo sexo. El otro día mandé un mensaje de cara dura. Real. A alguien. Y le dije... Bien. Che. ¿Chapemos de nuevo? Me encantó. ¿De la nada eso? Y del otro lado me respondieron... Re, lo pensé. Le dije, esto para mí es coger. Esto es coger. Esto, ya está. Bien, está bien. La cúpula es esto para mí. No hay nada más que esto. Continúe, por favor. Basta. Bien, basta. Vamos a otro... Que le haga el amor a mi mente. Sí, sí. Terminó la etapa... ¿Pues eras tú, Ana? Terminó. No, manía vuelve. Ah, manía vuelve. Cerremos un... Gonza, Gonza. Hay otro oyente. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Todavía no clavo el visto, Charlie. Todavía no lo veo. Está en línea, andá a saber dónde. Para ahora que le corté... Siento que le salió. Le responde, le tengo que sacar algo a Charlie. ¿Entendés? Sí. Y luego le invito a algún lado. Tengo que sacarle algo. ¿Tienes caucho? ¿Lleva para el viernes? Pero Charlie es baterista, es baterista. Hay otro oyente, no más. Yo siento que tengo claridad para algo, pero... ¿Para qué? Claudio quiere que hable con otro oyente. Hola, ¿quién habla? Total. Hola. Ahí estoy hablando con la producción, dice Charlie Alberti. A veces el timing es todo. El timing es todo. ¿Cómo andás, amigo? Hola, Andy, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Charlie, pero cero música, además por la natación, pero bueno. ¿Eh? ¿Por la natación? Charlie, yo lo tenía como soda estéreo y ecología, pero no sabía que también era referente de natación. Pinatelo. ¿Cómo andás, amigo, vos? Bien, acá andamos. Contame tu historia. Escuchándolos y soy la continuación de la historia del oyente. Mirá. A ver. A ver, yo pasé por todo eso, ojalá que me esté escuchando. Fui, vine, fui, vine, y un día se me plantan, a ver, casi dos años la relación, idas y vueltas, idas y vueltas, y en un punto he estado haciendo todo lo que está haciendo hasta el oyente, me dijeron, mirá, yo voy hasta acá, no puedo más, ahí nos hicimos unos meses, luego yo llamo para reiniciar todo, sentarnos en una mesa de diálogo, el cual yo no había aceptado antes, y me dicen, mirá, yo no quiero ser garca, estoy conociendo a otra persona y pum, ahí me di el golpazo que se va a dar este muchacho. Ah, o sea, te lo diste, ¿sabés cómo se siente el golpazo? El golpazo se siente muy bueno. Y tengo una pregunta que se habla mucho cuando se habla de seguridad vial, después de que te das el golpazo justamente, ¿sentís que era prevenible el golpazo, podrías haberlo evitado? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Tal vez estaba haciendo lo que hacía este muchacho, el desayuno, pero, a ver, en actos, pero no fui un poquito más allá en tocar la fibra, esa fibra, para cuidar a la otra persona, pensando que iba a estar siempre con la croissant, como este pibe. La diste por sentada un poco, o sea, iba aumentando el alquiler, pero seguía pagando el mínimo, digo. Ponele, sí, es una BC del error que no te das cuenta hasta que te dicen, mirá, estoy conociendo a otra persona. Claro, una vez me pasó que hace un par de años, yo también tuve que poner el freno porque estaba, como en el caso de la amiga, que ahora no está pudiendo ella, pero yo creo que en algún momento va a poder, y le dije, mirá, yo quiero más, vos no, no estoy para esta, bueno, me bajo. Y él como que no estaba seguro de decirme, bueno, chau. Entonces, ¿viste cómo generalmente pasan estas cosas en donde te dicen, no, no, pero para nada, no te vayas. Bueno, pero yo quiero más, ¿vos querés más? No, no, bueno, no te vayas. Así te tienen. Pero me acuerdo que le dije una frase que te digo, disfruté mucho de decirla. ¿Cuál? A ver. Le digo, le dije. Carpe diem. No. Me gusta porque estás tocando un cover, estás tocando un tema de, un cover no, un tema tuyo viejo. Mío, mío, fue mío. Fue mi tema tuyo de otra época. Y le dije, yo me voy, pero mirá que yo no soy de las que se queda sentada mirando a ver si suena el teléfono. Buena frase esa. Sí, reina, sí. Y me fui. Excelente frase. Igual mirás el teléfono sin parar. Y ahí me empoderé, pero bueno, me fui mirando así el teléfono. Sí, obvio. A ver, acá. Amigos y amigas, una buena y una mala. Excelente, Sofía, me gusta la frase. No importa, pero estuvo bien. Pero se ha entendido. Una buena y una mala. El oyente anterior cortó y lo perdimos. Pero la buena es que está Charly Alberti. Charly, buen día. Ay, Gonzalo. ¿Qué haces, Andy? ¿Cómo estás, Charly? No sabía, estabas en Los Ángeles, estás en el sur, estás en... Estoy en Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Cómo andás, Charly? Bien, ¿y vos? Bien, excelente. Excelente. Tenía un oyente muy fan, pero lo perdimos. No lo podemos recuperar, pero está escuchando y debe decir, no puedo creer que no tiene mi teléfono, ¿no? Si quiere mandarlo un beso a Gonzalo. Claro, no importa. Igual estaba bueno. ¿Qué le dijimos? Sí, Gonzalo se llamaba. Sí, Gonzalo. Tiene unos palillos tuyos. Bueno, Gonzalo, no logramos hablar, pero acá te mando un beso enorme. Ahí va, escuchame, Charly. Tiene unos palillos tuyos. ¿Cuánta gente tiene palillos de Charly Alberti? Mirá, habría que hacer un cálculo, pero en general... ¿No por show? No, no. Bueno, sí, un par. Cuando termino de tocar, tiro ese par con el que estuve tocando. Habría que ver. ¿Y cuantos shows hiciste en tu vida? Sí, mil, dos mil, no sé cuántos. No, más, más. En algún momento, en algún momento íbamos mil y pico, pero no sé, hay que hacer un recuento de eso. ¿Los compras por mayorista? No los compro. No los compro, perdón. Charly hace mucho no compra nada. Bueno, pero qué lindo. Pero menos palillos. Pero no vas más al folclore de entrar a una casa de música y a llevarte tus cositas. Tal Arces de su... Dicen Charly Alberti, los palillos, por favor. Hace mucho que por suerte empecé a trabajar con Maca, que yo amaba. Ah, qué lindo. Y en algún momento viene... Y esa parte del momento de pico, por ejemplo, me dijo, me era sponsorear que no existía ningún músico latinoamericano que era sponsoreado por ninguna marca. Yo fui primero y me puse a llorar. No lo podía creer. Ah, me gusta eso. Porque era... Nada, uno de ticos creció con pósters donde veía que... Claro. Los sponsoreos así, y al otro año decía, ¿cómo hacen? Claro. Qué bueno sería que te regalen la batería, así que sueño, ¿no? Aparte de uno que le costaba un año para comprar un fierro o un platillo, y el día que Rimos me mandó la carta diciéndome que había analizado mi formación y que él estaba dispuesto por soñarme por vida, me largué a llorar. Me largué a llorar, pues no lo podía creer. Y después las emociones siguieron, porque después bien los dije al menos todas las marcas, y la verdad que es muy lindo, porque cuando uno ya tiene muchos años de trabajar con ellos, yo ya no tengo ni contratos, es una relación, te sentís realmente como una gran familia, ¿viste? Está bueno. Más allá del folclore o la cosa de que van a ser regalos a los palos, pero... Es un presupuesto, ¿no? Más cuando estás en una gira grande y eso, pero... Pero, nada, lo mejor es la relación que uno genera con ellos, con ellos, que en definitiva son los que hacen los instrumentos que gustan más. Y te hago una pregunta, porque me imagino que la primera emoción, sobre todo cuando pasás la línea de ser un músico que paga por tocar a ser un músico que cobra por tocar, empiezan a pasar estas cosas, debe ser como, che, qué bueno, ahora como hay alguien que decidí bancarme, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero llegás a lograr conectar con la otra parte, que es entender que a la marca vos también la ayudás usando los palillos. Bueno, obviamente, eso es claro, es una relación comercial, a ellos les sirve que la gente vea que vos los preferís sobre otros. Por eso yo, por ejemplo, nunca, creo que una sola vez hice fotos posadas. Para mí, la mejor forma que yo tengo de mostrarles... Que te saquen una foto en un show. Claro, que realmente los uso, y los uso porque me gustan. Yo puedo elegir cualquier marca hoy. Entonces, cuando vos ya estás con un músico de cierto nivel, que tiene la posibilidad de elegir cualquier marca, estate seguro que está usando eso porque le gusta, no porque le están pagando. Claro. Porque las marcas en realidad no te pagan. Y recién dijiste algo que a Soda nunca le pasó, que es pagar para tocar. Eso es una cosa que empezó a pasar después. Cuando nosotros estábamos en el ámbito, los lugares te pagaban poco, pero te pagaban porque vos tenés que vivir de eso. Yo no podía un caladura que me diga, ah, querés tocar, pagame. Pero, ¿sabés qué? ¿Ves cuándo te voy a pagar para tocar? Si yo soy el espectáculo de esta noche, a lo sumo puedo compartir entradas, pero con la muerte del disco, con la muerte de la industria del disco, se generó el gran abuso de los tipos que entendieron que los músicos tienen que vivir. Pagar para tocar, claro. Claro, pagar para tocar, ¿qué? Pagar, mi caladura. Claro. Ayudame a mí a vivir. Estamos bien. Estamos hablando de Charly Elberto. Charly, antes hablamos de algo que te voy a hacer una pregunta. No sé si estás en pareja o no, no tengo idea, pero te conocí mil relaciones en estos años. Bueno, no digas que. Bueno, fueron ochocientas. Escuchame. ¿Te dejaron alguna vez, Charly, pero te dejaron en el sentido de, uh, te bajó la ficha a suponer que vos estabas con alguien y esa persona como que sabía que vos sabías que ella estaba, ella estaba, ella estaba, y de repente un día no estuvo más y sufriste y dijiste, no, tengo que estar con ella, ¿te volviste loco? No. Obviamente, como todos. Nos pasa todo lo mismo, se cancelan, se aborren, no funciona la relación. Mirá, es un minuto para enamorarse, mil años para separarse, ¿viste? Es como, se cuesta muchísimo separarse de la gente por millones de razones. Si estuviste bastante tiempo, la costumbre es algo que te mata, ¿no? Hay gente que es más fría en eso, pero así todo, las mujeres son un poco más frías, creo que los hombres somos más alabios en eso y, pero, por supuesto, viví. ¿Hiciste canciones de separación? No, 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 parece, hay muchas muy bien hechas. Claro, está muy bien, está muy bien. ¿Cuál tiguna que hizo Gustavo? Hay una que tiene de, porque viste que las de Gustavo son, hay que tratar de entender un poco de... No, a ver, una clara que no la hizo con soda. ¿Cuál? Crimen. Claro, sí, del solista, sí, es hermosa Crimen. ¿No? Hermosa. Y por ahí, ¿sabés qué? Una canción de separación no tiene por qué ser una canción triste. No. De hecho, hay, hay cosas con... ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuál es tu playlist de sufrimiento, aunque no sea de soda? No, no sé. Pero aunque no sea de soda, ¿tenés alguna? No, no sé, no sé. Creo que puede llegar a ser cualquier cosa. Bien. Que te toque en ese momento el corazón. Y, viste, que es medio sábado también, porque vos decís, che, estoy como el culo. Y ponés ese tema que te mete más. Si nos pasa eso, viste, decís, estás triste, escuchás eso que te ponen más triste. Y hay que sacar todo, hay que sacar todo juntos. Yo metí, yo metí mucho... No inconsciente en eso. Un goce. No, está bien, porque el bosque se sale entrando. Yo metí mucho una separación, metí mucho a Adel. Uy, te maravillé. Era el mejor momento de Adel, hace unos 10 años, 11. Adel, Adel, viste, cuando necesitas algo que te llene, ¿entendés? Necesitas una voz que te llene. Yo, ¿sabés cuál le escuchaba? Mucho re triste también. ¿Cuál? Pero ponía en repeat, re triste, me va a extrañar de Ricardo Montaner. Ah, es muy específico, me va a extrañar. Me va a extrañar. Pero lo daban todo en el auto, tipo, cuando tenga ganas de dormir. Claro, claro. Es verdad que uno no... Está exprimiendo a mí, boludo. Es verdad, sí, sí. Pero bueno, está muy bien. Soda no es para deprimirse, viste, no... No, no, no se presta. No es para abajonearse, no. Tiene grandes temas, pero no es para... A mí me gustaba, a mí me gustaba uno para abajonearme, me gustaba mucho Fue. Fue. Sí. No, no, fue. Sí. Tiene, tiene eso. Sí, y las versiones en vivo como, boom, son bien, boom, na, 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 na. Y era como bien pesada con el bajo de Z, un clima denso. Me encantaba a mí, espectacular. No sé, me suje ahora. Bueno, ahí tenés uno, ahí tenés uno, pero es verdad lo que decís. Además no me importa la letra a mí, viste, vos podés conectar o por la letra que define lo que vos estás sintiendo o por la música. A mí fue, no sé de qué habla, no tengo idea de qué habla, fue, la conozco perfecto, no sé qué habla, escuché un millón de veces, pero es, boom, esto, esto, esa música y después entra la batería y, boom, te va explotando. Amo este tema. Cosas, Charlie, para comentarte, ya que nunca te enteraste, vos la tocaste y no tenés por qué saber lo que le pasa al otro. No, pero es un tema, es un tema muy lento, muy lento tocar. Claro, vos también lo sentís eso, ¿no? Cuando lo tocas. Claro, claro, porque aparte es un tema que al ser más lento te permite otras formas, Ah, tenés tiempo de pensar, de sentir, es verdad. ¿Charlie? Sí, mirá, cuanto más lentos son los sonidos, más playas. Entonces vos disfrutás más de cada uno, cada golpe en el tom tiene una duración diferente, ¿no? A ver, poné, subí el tema, a ver cuándo entra Charlie, a ver, para. Y eso pasó. Ahí va entrando de a poco. ¿Vos mientras que hacés, vas sintiendo el tema? Sí, bueno, cuando toco, en general tocábamos con pantallas, entonces yo ya ahí tengo un clic, tac, 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 tac. Pero estás re sincronizado aunque no estés haciendo nada todavía, estás como esperando. Sí, aparte estás sintiendo lo que va pasando, estás viendo qué es lo que está pasando en el escenario, imagínate, yo tengo ahí el control center, en el escenario, lo tengo en el medio. ¿No? Claro. Tengo las luces, acordate que yo disparo desde la batería, disparo secuencias, luces, robots. Entonces es como, viste, estás mirando que todo, que todo esté... Claro. Cuando te miraba Gustavo y Z, viste que en un momento vos estás viendo como público y ves que se miran, ¿es porque vamos bien o es solamente de un tema en específico de, ¿entendés? De, bueno, ahora viene este momento o es como, está bueno, qué loco lo que está pasando. Siempre quise saber eso, tu mirada, porque vos estás siempre de frente, ellos se dan vuelta. Depende, depende. Puede haber habido cualquier cosa que miran y estés en una cara diciendo, uy, puta, de qué pasó y la gente no se entera, o puede ser una cara de felicidad, como diciendo qué bien está sonando, todo depende, los escenarios y los shows son, sabés cómo arrancan, no sabés cómo terminan. Claro, pero yo imagino tres pibes que se conocen de la facultad, que crecieron, que vendieron millones de discos en Latinoamérica, de golpe, no sé, estás haciendo un River, ¿no? También te estás separando, es un tema ese, cuando haces la gira de, yo fui al último Soda River, que después volvieron, y es un tema, imagino que es denso también ahí, te estás separando toda tu vida. Bueno, 97, 97 fue diferente del 2007. 97, yo en esa gira, estábamos muy, muy separados, pero emocionalmente nunca nos habíamos realmente peleado, ¿sabés? Vos pensás que yo arranqué Soda a los 18 años. Bueno, a mí me gustó, yo tenía 18 años recién cumplido, para decir, che, no tenés un bajista, y entonces nos habíamos cansado. Entonces, la sensación del 97, que a mí me pasaba, y yo trataba de superarla emocionalmente, era, termino de tocar ese tema y no me tocó nunca más en mi vida, ¿no? ¡Wow! Porque la sensación era esa, tenía más, a la tiempo. Pero además tocaste toda tu vida ese tema, vos no podés tocar parcial americano y decir, es la última vez que la toco en mi vida. Bueno, bueno, pero ese, a ver, pensá, yo estaba, estábamos separándonos con ganas de no vernos nunca más. De hecho, en ese, en ese, ¿cómo se llama? En ese show, nosotros terminamos el show, no nos saludamos y cada uno se pone a fiestas. No, 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 no podés saludarte. Sí, 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 de hecho, yo estoy escribiendo un libro y estoy justamente en ese momento, justamente en ese momento. Ah, ¿estás escribiendo? Estoy escribiendo, estoy escribiendo. Qué bueno la historia de Soda, de tu visión. No, me parece que es demasiado aburrida la historia de Soda, es una historia que tiene que ver con otras cosas. Un poco tu vida, toda tu historia. Y sí, porque pasaron otras cosas que para mí fueron igual de importantes que Soda, ¿viste? La otra cosa es que Soda por ahí es lo más visible, pero se ha hecho muchas cosas, ¿no? Ah, y está bueno y tu viejo, todo, todo, todo lo que es la música en tu vida. Sí, la tecnología, el medio ambiente, ahora la cerveza, son millones de desafíos para casos, cosas que la gente no se puede imaginar. Aparte yo soy altónico, dilexico, Asperger, ¿cómo hacés para lograr eso? Ah, ¿no sabía que tenías todo eso? Sí, sí, eso, era compilado de... Bueno, pero que hiciste algo muy altónico. ¿Tinéxico, dilexico? Y Asperger. Mirá, mirá que bien. Así que... Bueno, escuchame. Chicos, nada, los voy a tener que dejar. Dale, 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 no, no, está bien, pero otro día la seguimos, me encantó, estamos hablando de la vida, Charlie. Como siempre. Como siempre. Un abrazo grande, amigo. Besos a todos. Besos. Chau, chau, chau. Sigo firmando como Charlie Alberti, si no te jode, chau. Y sí. Y abrazo a Gonzalo, el oyente, que bueno. Claro. Bien. Un abrazo grande, ojalá haya escuchado. ¿Cómo, cómo? No, el oyente lo saludamos, el oyente que está allá lo saludamos. Sí, que vamos a que haga el recorte, que le agujen CapCat. Había uno conectado que lo saludamos, le mandamos un beso, pero para, te quiero decir algo, pero no les dije que... Tenías ahí una data. De Zucca, que venga Zucca, y después la data que tenía era muy concreta, pero pueden no tomarla y no pasa nada, no me ofendo a la nada. ¿Tenías o tenés? La tengo. Y después arrancamos con Fue, después arrancamos con Fue. ¿Sobre qué es la data? Siento, viste, hay días que yo me levanto, Harry, vos que me conocés hace 20 años, hay días que me levanto con algo, hoy siento, tipo He-Man, que te charlo un minuto ahí atrás del decorado, aunque suene raro. Sí. Te levanto de autoestima fuerte, fuerte, solo si lo necesitas. ¿Para oyentes? Ah, empiezo con ustedes. No es para oyentes, pero tengo que ir ahí, es que en el oyente necesito conocer un poco más. Es como que todas las mañanas te reparten una mano de cartas, y a veces las cartas que vienen son tipo, dormí como el culo, lo puedo... Puedes venir, o a veces arreglo parejo, y hoy estoy para levantarte. ¿Pero qué necesitas que te digamos...? No, vos, si necesitas que te levantes de autoestima, vamos a... Es importante ir ahí, es importante, suena eso, todavía no, si alguno lo pide, si no, no pasa nada. ¿Qué es eso? Igual está viendo Zucca, pero le pido a Majo que levante... ¡Levanta la cortina, Majo! ¡Levanta la cortina! Está bien eso, eh. Yo lo necesito. ¿Lo necesitas? Sí. Qué bueno. Bien, pará que primero, quiero que vean el odio de Zucca. No fue tan... Zucca, Zucca es profesor, te dices, es un papel mínimo, Zucca. Te adiós. Buen día, Zucca. Me ha sido peor, Zucca. Buen día. Ay, Pablo, holofónica. Dios. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Hermosa obra, eh. La rompés, la obra es hermosa. Está muy buena. Pero. Pero. La obra es hermosa. No hay peros. Zucca, estuviste muy bien. Estamos hablando de las cosas maravillosas. Porque un montón de gente me dijo, soy oyente, entonces dije, ¿cómo no le voy a regalar que Zucca haga un pequeño papel? Era mínimo, era mínimo lo que hay que hacer. La verdad que hay una interacción de la gente, es verdad, pero es mínimo y no tenés que actuar y no te exige. No, no te incomoda. No te incomoda, Zucca, porque es un fóbico. Y yo sabía. ¿Y ya va un mes de que la estás haciendo? No tengo idea. El otro día lo agarraste a Manulo Sano y le dijiste Rastafari en el mismo rol. En el mismo rol. Zucca, le adjudicaste al equipo de apodón. No, 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 no. No, porque. Podría haber dicho, el profesor siempre hacía fideos en cámara lenta y lo subía a las redes. No, pero 20 pego. Taisando la bandera, Majo Echeverría, bien. 20 pego, 20 pego. Gracias, Majo. Bien, Zucca. 20 matas si haces eso. ¿Eh? 20 matas si haces eso. No, por eso no puedo hacer eso. ¿Pasaste bien, Zucca? La obra está espectacular. ¿No la pasó? ¿Lo qué quiere decir? Que estés como el orto de Zucca. No, que la pasó con el culo. La obra está espectacular. La idea, el guión, todo estuviste muy bien. Me encantó. Me gustó el momento del tecladito. No la pasó bien. ¿Y tu participación? Te estoy diciendo que la rompiste toda. Estás diciendo que la obra es espectacular. Y vos. Sí, vos. Ahora sí estás. Un poco forzado. ¿Cómo la pasaste, Pablo? O sea, a mí me sorprendió que estás en personaje desde el momento cero. Claro. Lo quise saludar, vos podés creer. Chicos, me lo odio. Le dije, casi le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué? Que ahí me dijo, tenés cuidado. ¿Qué te pasa? Que ahí me dijo, mirá que quedás muy antipático. Le digo, bueno, pero yo no puedo. Oh, la suquita que haces. Vení y pasá que ahora voy a actuar un rato. Ya está. Igual, Zucca, no sos oyente del programa. Porque lo dijimos acá que no había que ser. No, Zucca. Sí, dices lo mismo. Sí, bueno, bueno. Cuando soy de la salida del programa para escuchar como oyente y no lo estás escuchando. Te estás escuchando. Sí, estoy escuchando. Pero bueno, dale. Una cosa es estar ahí y decís, ¿qué te pasa? Claro. A mi hermano que vino ayer le dije, hola, adelante. Hola. Pero si se dio cuenta, mi hermano me dijo. A tu propia madre. A mí más, sí. A tu madre le habría sido más difícil. ¿Te dieron libros ayer? Me gusta cuando... Delfi, Delfi, un libro que estaba comprado, recién comprado. Lo abrió ahí. Sí, es fundamental. Sí, lleven libros, si van. Y sí. Tienen ganas. Delfi probablemente es la persona que más lee de la radio. Sí. Gracias, Zucca. Bueno, tengo un superpoder, pero puedo no usarlo, si quieren. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Uso un superpoder? ¿Quieren probarlo? Sí, dale. ¿Lo querés probar? Sí. ¿Estás para probarlo? Sí. ¿Arrancas vos? Muy bien. Tenemos que ir a... ¿Al apartado? Al apartado. Y vos tenés que poner una música tipo... Pero no es el mute, ¿no? Lo vamos a poder escuchar. No por ahora, parece. Vos tenés que ver cómo vuelve Sofía antes. No hace falta desvestirse, Sofía. Es un toquera. Ay, Sofí. Entrá en calor. Eso era en tu labor anterior. Está rara, obvio, ¿no? Sofí, no se habla de cuerpo, pero vaya. Está muy de noche hoy, Sofía, ¿no? Ay, Sofí. Viste cuando... Me están cosificando. Sí, yo un poco, perdón. Viste cuando... Que vas a gimnasio, ¿estás como...? No, no. Ok, ok. Yo no te cosifique, pero más por miedo a la cancelación que otra cosa, ¿eh? Gracias. O sea, estaba bien. Ya estoy, te estoy esperando, ¿no? Ahora me da un poco de miedo. Ay, sí, me intimidó un montón. La pandera negra. La pandera negra. La pandera negra. Está, está. Vos la voy a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, después estoy usando ropa de mi hermana también. Ah, eso era. No es tu ropa esa. Seba, no vamos a escuchar todo esto. ¿No se escucha, decís? No, yo creo que no. Le va a dar unas palabras. Parece tipo charla técnica motivacional. Pero es que haga abajo. Yo creo que me vean un poco para que no quede raro porque Sofía está muy bien. No te preocupes. No te preocupes. Ahí están poniendo locos los cámaros. Hola al control. Buen día y disculpen por esto. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Se están alejando. En este momento se fueron a un rincón. Sí, sí. Hay dos sillas enfrentadas tipo livingcito. ¿A cuánto para la gente está trabajando? Pero el link también. Ahí está. Perfecto, chicos. Yo quiero saber si Sofía le dice algo o solamente él habla. Él habla nada. O sea, Sofía no le explaya lo que ella siente, ¿no? No, algo. O sea, yo cuento la parte que puedo imaginarme de todo esto. Sí, no de esta manera, pero es cierto que hay veces que se levanta con algo que le bajó. Con una data nueva que le bajó y se siente como más motivador. Conecta unas cosas ahí medias extrañas. Es medio chamán. Como que hay veces que ve mejor la Matrix. Viste que hay gente que piensa que lo que ve es lo que está viendo. Bueno, él ve tipo atrás de lo que está viendo. Entonces hay ideas como que ve mejor tus estados de ánimo, ve mejor lo que está pasando con tu vida que vos. Sabés que igual, depende del día en el que estés, está bueno o no recibir ese tipo de coacheo. Por ejemplo, hoy yo lo re necesito. Esta semana, estos últimos días. Pero no estoy para escucharlo. O sea, lo necesito. ¿Pero lo necesitas? Sí. ¿Y por qué no? Claro. Como el otro día que te dije, tengo... ¿Es al revés? Tengo hambre, pero no tengo ganas de comer. Pero es raro, ¿eh? ¿Me entendés? Sí, pero no me cuesta mucho para no tener ese lugar. O sea, tengo hambre que si ya no me suene más el estómago, pero no quiero hacer toda la actividad de... Cocinarte. Y cortarlo y digerirlo. Masticar todo eso. Claro, no. Eso jamás no lo ha hecho. Poneme una sonda. Que pase directo. Además, en mi caso siempre... Es que yo nunca tengo hambre. Yo tengo ganas de comer siempre. Bueno, pero te digo, ¿a vos te cuesta recibir cosas lindas que te digan... La verdad que a veces menos. No tanto, no. No, caben menos. Bien. Mirá que eso sea. Está con sonrisa. Vuelven a la mesa. ¿Y? Es que tengo ganas de dar una vuelta a la manzana corriendo. ¡Bueno! Lo peor es que cuando llegamos era medio bizarro, porque parece un chiste. En un momento vi que me estaban enfocando y le dije, esto es raro, pero vamos a hacerlo en serio. Sí, fue en serio. Hicimos todo en serio. ¿Pero para funcionar? Sí, todo en serio. Sí, funcionó. La verdad, sincero, porque puede no funcionar. No, no, salí con ganas de comerte el mundo. ¿Sabí o no? Es ahora. ¿Me entiendes lo que dije? No, para nada. Te dije, la verdad, tengo razón, ¿sí o no? Sí. ¿A dónde vamos con esto? Tengo idea. ¡No, mío! No tiene remate. No tiene remate. En un rato lo buscamos. Amigos, 10 y 18, vamos a buscar un remate, pero está Jairo Estrachia. No lo quiero hacer esperar. Estrachia. ¿Por qué no lo haces con los políticos, Andy? Claro. Sería más complejo. No. Es que no sabemos qué es. No. Además, yo creo que los políticos están bastante arengados por ellos mismos. Sí, eso sí. Por lo menos, a mi ley se lo ve muy arengado por ellos. Así que creo que necesitan otra cosa. Se autoarengan. Pero con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford Ready for More. Temazo. ¿Fue? En serio. ¿En vivo? Escuchalo. ¿Fue? Por en pausa un minuto. ¿Vos sabés que yo le quería preguntar a Charlie? Por Ricardo Iorio. Y después dije, como no dijo nada, no le pregunté. No, es que me parece que... Y me acaba de mandar un mensaje. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Me dijo Andy, querido, no le dije al aire, se me pasó. Me da mucho dolor la muerte de Ricardo Iorio. Si pudieses decir que mandé este mensajito, te mando todo mi cariño a hablar y le mando todo mi cariño y un pésame para la familia. Justo, ¿entendés? Yo no le pregunté porque dije, sino que... Yo no le pregunté porque no me imaginé tampoco que estuviera asociado a... Claro, pero bueno, me mandé mensaje. Como es un personaje tan controversial muchas veces. Sí, pero... Prefiero dejar que hable la gente cuando quiera y no preguntarle porque... Pero bueno, está bueno que justo lo aclaro y lo dije, así que... Qué lindo. Si quieres decir algo más, en tu caso lo ponemos al aire, pero... Pero... Pero dicho esto, fue... Este tema, escuchá, querés arenga, subí el volumen en tu casa, en el auto donde estés. Escuchá cómo va entrando la canción y te va a explotar lo que tengas.